Hola que tal hermosos, y si, este es el tercer video sobre Goy Crimson, lo apresure para dar inicio a los demás videos que tengo para traerles, así que, gracias por el apoyo a este canal y a estos videos, no olvides activar la campanita y suscribirte para que seas el primero en recibir la notificación cuando yo suba un nuevo video, ya que el Youtube no está notificando mucho mis videos, así que, gracias por todo y comencemos. Goy, luego de conocer y ser derrotado por Verdanava, se volvió su mediadora en el mundo, y como prometió, comenzó a vivir su vida como el señor de los demonios, y en su esfuerzo por aliviar su aburrimiento, las grandes aldeas que surgieron en todas partes, fueron monitoreadas y pronto, se convirtieron en aldeas que a su vez, se reunieron y se convirtieron en una nación. Es interesante, ver a los humanos operar, y sin saberlo, nacieron varios países y se reanudaron a las escaramuzas a pequeña escala, lo cual no debieron hacerlo, ya que a Goy, no le gustaba que lo molesten, mientras practicaba su activismo, y como advertencia, acabó con el país que tenía en la mira. Las personas, temían a la amenaza que era visible a simple vista, ese era el señor demonio Goy Crimson, y en respuesta a tal amenaza, se empezó a cultivar un corazón de unidad entre los humanos. Goy, pensó que eso era bueno, que mientras no lo molestaran, no los iba a destruir, y como mediador, Goy estaba bastante satisfecho con su trabajo. Mientras Goy estaba ocupado, Misari y Rain, llevaron a las tropas a dominar una gran fuerza, aplastando a los dioses locales, a los espíritus malignos, y a los monstruos, aumentando así gradualmente la conciencia. Misari, incluso se infiltra en la sociedad humana, y realiza espionaje, como un medio para obtener información, para una investigación detallada, seleccionando así, a aquellos que necesitan ser purgados. El objetivo, es crear una sensación de tensión en la sociedad humana, dando una cantidad moderada de terror, ya que de esta forma, el señor demonio, se estableció como un sistema. De esta forma, Goy no tenía nada más especial que hacer, simplemente vagar por el mundo, disfrutando de las batallas a voluntad. Incluso, las legiones de gigantes que podían hacer que incluso el sequito de Veldanaba, y los siete serafines, fueran difíciles de tratar, fueron devastados, y sometidos por su cuenta. Luego de aquello, Goy sintió un placer al recibir el encargo de Veldanaba, para luchar con el dragón Ibarak, cual cuyo poder, era muy fuerte, para la satisfacción de Goy. Pero en esa batalla, hubo problemas, ya que su fuerza, era demasiado comparable, y la batalla se prolongó por meses, y el dragón, escapó a otro mundo. Y debido a esta batalla, las consecuencias en las tierras fueron muy graves, ya que la misma tierra se volvió un vasto desierto y estéril, y Goy había aprendido la lección. Ya que la próxima vez que sería serio en batalla, debería considerar la ubicación, para no causar el mismo daño a la tierra. Y fue en este momento, que miró el continente desde el cielo, y encontró un castillo para causar una buena impresión. Goy, ese lugar, era conocido, ya que ese lugar era donde lo habían invocado antes. Ese lugar, era la ciudad imperial del imperio super mágico. Al ver esto, sintió que era una especie de destino, y decidió convertirlo en su castillo. Rain, convocó rápidamente a sus hombres, para mejorar el entorno de vida, y usó magia, y el castillo fue reconstruido en poco tiempo. Y solo entonces, sucedió lo inesperado para Goy. Un dragón blanco, apareció frente a Goy y lo desafió. Era un hermoso dragón, con un par de ojos color del mar profundo. Ese dragón, era Versar. Versar, no aprobó a Goy, incluso si Verdanava lo había aprobado. Y en el momento en el que abrió la boca, fue una pelea, avanzando contra Goy Crimson en una manera muy furiosa. La lección que Goy había aprendido anteriormente, le había hecho entender, que este, tenía que elegir el lugar para pelear, en base a la fuerza del oponente. Pero, el dragón, había lanzado hielo y nieve, desde arriba del castillo. Por lo cual, no había tiempo para pensar en una localización para pelear. Los supervivientes habían sido evacuados al ocurrir esto, y el castillo fue destruido. Y aunque sería difícil para Rain y sus secuaces reconstruirlo, a Goy no le importó. Goy había estado en un estado de disgusto, desde que el dragón Ibarak escapó. Con lo cual, su estado de ánimo era alto, con la aparición de un nuevo enemigo. Se tomó en serio su oponente, y batalló con todos desde el inicio. Y a pesar de todo, no pudieron decidir quién estaba ganando o perdiendo. Ese dragón, es la hermana de Veldanaba. La hija mayor de la raza de los dragones verdaderos. La dragón de hielo blanco Versar. La cantidad de mana que poseía, era superior solamente por Veldanaba. Incluso, Goy no podía derribarla. Según Versar, Goy es la anomalía. Ya que después de todo, Goy solo tenía una habilidad única, en opinión de Veldanaba. Quien había transferido la habilidad suprema, rey de la paciencia Gabriel, a Versar. Un empate, definitivamente, no era posible. Versar, le habla a Goy un poco sorprendida. Diciéndole que por qué es igual a ella, aun cuando solo tiene una habilidad única. Y Goy le responde, que eso se debía a que él era muy fuerte. Versar le responde a Goy que no sea ridículo. Que su hermano le había dado esa habilidad y no él. Reaccionando de manera celosa, por lo cual, ella deseaba ser más reconocida que Goy ante Veldanaba. Versar, para ganarse la aprobación de su hermano, había desafiado a Goy con celos. Y fue allí mismo frente a ella, donde Goy demostró la evolución de su poder. La oportunidad se le había otorgado. Al ver el poder de Veldanaba, y también ahora, al luchar con Versar, vio la capacidad de existir de la habilidad suprema. Goy lo expresó de esta manera. Que llegaría a la cima del mundo con sus propias fuerzas. Y en ese momento, su habilidad Prime One Full, se había convertido en la habilidad suprema Pride King Lucifer. Y Versar, al ver esto, se quedó sin aliento. Y expresó lo siguiente. Seguiré de cerca mirando hasta ver qué tan lejos llegas. El verdadero propósito de Versar, parecía poner a prueba a Goy, y no estaba clara, de si pasaba la prueba o no. Y desde ese momento, los dos, habían estado avanzando juntos desde ese entonces. Y así, se conocieron Goy y Versar. Después de tres noches peleando, lo cual ocasionó que incluso, el eje de la tierra cambiara. De esta manera, Goy había hecho un excelente trabajo desde entonces. Y aquel continente, se había convertido en la fortaleza de Goy. Y se volvió una tierra congelada, inhabitable. Debido a su batalla, el castillo, se volvió más hermoso por los ataques de hielo. Y debido a la aura demoníaca de Versar, la temperatura alrededor del área, cayó a los límites bajos. Y a partir de ese momento, el castillo se volvió demasiado frío, para que las personas lo invadieran. Y de esta manera, empezaron a vivir juntos Goy y Versar, con un pequeño inconveniente. El inconveniente era, la apariencia de dragón de Versar dentro del castillo. Así que Goy lo había expresado de esa manera. Y ella, al notarlo, tomó la apariencia de una humana. ¡Suscríbete al canal!